Bienvenidos al Hotel Live Aqua Cancún. Vamos a conocer este hotel desde el punto de vista de sus visitantes. Compartiremos miles de comentarios de Google resumidos y contados en este relato. Desde el momento en que llegué, fui recibido con una calentidad de vida. Me han forjido. Todo es lo que hay en el helado. Conoceremos lo más relevante y algunas sorpresas de este hotel. Comencemos por su área de playas y piscinas. La belleza de su playa no tiene comparación. El amable servicio al cliente y la increíble selección de piscinas frente a la playa lo convierten en un lugar de primer nivel. La playa es inmejorable y el personal de la playa muy amable. Imagina caminar de la mano por estas hermosas playas de arena blanca con el suave susurro de las olas y la cálida brisa del mar creando el escenario perfecto para una escapada romántica. El Hotel Live Aqua Cancún está ubicado en una de las playas más limpias con certificado Blue Flag que lo garantiza. Esta es Playa Marlín, en la zona hotelera de Cancún. La playa del hotel es simplemente hermosa, con suave arena blanca coralina y se puede nadar sin problemas cuando el oleaje lo permite. La playa es maravillosa. Tiene camastros con colchonetas, cómodos y además sin costo, que son una delicia para descansar viendo el atardecer. Las sillas y sombrillas son fáciles de encontrar tanto en la playa como en la alberca. En cuanto a las albercas, sus cristalinas aguas pueden ser un lugar para relajarse con un cóctel en tu mano y vista infinita al mar Caribe, o si prefieres, puedes participar de las divertidas actividades organizadas por el equipo de entretenimiento. Para quienes prefieren cabañas y camas balinesas, están disponibles para los huéspedes por un costo adicional. En cuanto a los restaurantes y bares, el Hotel Life Aqua Cancún cuenta con una amplia variedad gastronómica, ofreciendo desde comida tradicional mexicana hasta opciones gourmet. También dispone de alternativas para veganos, vegetarianos y personas con dietas sin gluten, además de una extensa selección de mariscos frescos. ¡Realmente no tienen comparación! ¡Un aplauso especial para Marcos de la Barra de Jugos! Los mejores fueron 7, Excelente Desayuno Buffet y Excelente Cena Buffet Mexicana, IMB. El restaurante Buffet 7 ofrece gran variedad de opciones, tanto para el desayuno como para el almuerzo. Por la noche, se transforma en un buffet italiano, con especialidades mexicanas a la carta. El restaurante MB ofrece cocina de autor con el sabor de la comida latina. Para quienes prefieren cena de especialidad italiana, el restaurante Verena será su favorito. El Hidden Garden, como era de esperar, también era genial. El pescado con mango fue excelente y el ambiente es inmersivo. La comida fusión asiática se encuentra en Hidden Garden, un sereno jardín con todo el encanto caribeño. También hay comida de especialidad japonesa en Sushi Station. Para los amantes de las carnes a la parrilla, está el restaurante Carnivore, con costo extra. Junto a la playa se encuentra Sea Corner, un bar-restaurante donde se pueden saborear ceviches, tacos y frescos cocteles tropicales. Una palapa semiabierta, donde podrás comer en el interior o al aire libre. Ese es Azur, el restaurante mediterráneo de platillos variados y una barra de aceitunas. Los bares son magníficos. En todo se come muy bien. Oscar del bar de playa con columpios. Sus bebidas son excelentes. La margarita de maracuyá es deliciosa. Los bares Egos y Aka son lugares modernos y divertidos, donde puedes disfrutar de una selección de vinos, tequilas y bebidas nacionales e internacionales. Ofrecen una atmósfera diseñada para pasar un buen rato, compartir una buena charla y bailar al ritmo de la música. Y si tu antojo es un café o un aromático té, acompañado de un pastel o postre, puedes visitar la cafetería. La experiencia de los huéspedes en este hotel trasciende la gastronomía y las bebidas. Además, pueden deleitarse con una amplia gama de actividades recreativas y de entretenimiento. Muy buen personal de entretenimiento, con buenas actividades diariamente y buenas instalaciones. Hay opciones para todos los gustos y preferencias. El gimnasio cumple su cometido, tiene mancuernas y el equipo esencial de cardio y levantamiento de pesas. El hotel promete variedad de actividades en todos los horarios como yoga matutino, aeróbicos, juegos de playa y competencias en la piscina, DJs en vivo, clases de baile, shows nocturnos y mucho más. Si quieres entrenar, puedes visitar el gimnasio equipado con máquinas y pesas. Otra alternativa para consentirte es Feel Harmony Spa. Con tratamientos basados en aromaterapia, ofrece técnicas internacionales de relajación. El Hotel Life Aqua Cancún está ubicado en la zona hotelera, en el kilómetro 12.5 del Boulevard Cuculcán, muy cerca de prestigiosos centros comerciales que ofrecen fácil acceso a tiendas de moda, lujo, entretenimiento y productos locales. Para quienes disfrutan jugar golf, la mayoría de los mejores campos de golf de Cancún están cerca del hotel. Veamos cómo son sus habitaciones. El Hotel Life Aqua Cancún tiene 371 habitaciones recién remodeladas. La habitación era lujosa y cómoda, con unas vistas increíbles. La primera impresión de la habitación muy buena, con cortinas automatizadas muy agradable. El camarero de la habitación excelente. Las habitaciones son de dos tipos, estándar y suites, con camas king o dobles, descritas por el hotel como refugios fascinantes e innovadores que sorprenden con un menú de aromaterapia y vistas al jardín o al mar. Este hotel promete una experiencia sensorial única, y para esto, sus habitaciones están equipadas con comodidades que incluyen cortinas automatizadas, iluminación personalizable, selección de un menú aromas y música. Para una máxima relajación, ofrece cómodas camas de plumas, con sábanas de 400 hilos, suaves batas y pantuflas. Podrás elegir entre habitaciones con vistas al jardín, vistas parciales o vistas frontales al mar Caribe. Todas las habitaciones incluyen amenidades de baño de la reconocida marca Molton Brown. Además, cuenta con comodidades como minibar, cafetera Nespresso, Smart TV, entre otras. Un dato interesante es que este hotel es dog-friendly e incluye un kit especial para ellos, por lo que puedes incluir a tus amigos caninos en este viaje. El Live Aqua Cancún es un hotel cinco estrellas, todo incluido y solo para adultos, que promete una experiencia sensorial única. Los huéspedes lo califican con una puntuación de 4.6 sobre 5 en Google, destacando especialmente el excelente servicio del personal. Cuando llegamos, el registro en el hotel fue muy rápido. En menos de 10 minutos llegamos a nuestra habitación. El servicio fue increíble. La atención del personal es amable y con una sonrisa, sin duda una opción recomendable para visitar Cancún. Incluso con el huracán Beryl, el personal está haciendo un trabajo excelente. Según Google Travel, el precio de este hotel comienza en $328 dólares por noche, aunque suele oscilar entre $428 y $567 dólares. Ten en cuenta que los costos pueden variar según la temporada y la disponibilidad. ¿Cuál es tu opinión sobre este hotel? Aquí te dejamos otro gran hotel para que sigas explorando. ¡Gracias por ver el video!